Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la lucha. La disputa por el poder viene desde tiempos inmemoriales. Puede llegar a afirmarse que desde la existencia del hombre. El poder es propio de la naturaleza humana y no parece disminuir el nivel de lucha para adquirir la capacidad para influir sobre la voluntad del otro para lograr nuestros objetivos. Esta disputa puede verse como algo negativo cuando llega a las grandes esferas mundiales, donde esta lucha se hace a través de conflictos armados o imposición de sanciones y bloqueos inhumanos a países enteros, afectando gravemente la calidad de vida de su población. Pero también, si nos sinceramos con nosotros mismos, esta facultad de moldear la realidad a nuestra manera es algo que todos queremos y que durante toda nuestra existencia practicamos consciente o inconscientemente, ya que para lograr objetivos de vida necesitamos sortear distintas barreras o resistencias. Un analista de alto nivel como Michel Foucault nos dice que el poder, en primer lugar, es una facultad humana que está presente en todos los niveles sociales, culturales o económicos, que siempre genera resistencia y en caso de que no exista esa resistencia, estamos en presencia de una dominación total. Quiero hacer un paréntesis y recordar lo que decía el filósofo Friedrich Nietzsche cuando afirmó que la felicidad es una fuerza vital, es espíritu de lucha contra todos los obstáculos que limiten la libertad y la autoafirmación. Entonces, quizá para superar algunas barreras o resistencias necesitamos tener el poder para hacerlo? Les dejo este interrogante. Justamente, lograr la hegemonía sobre el resto es lo que desea cualquier tipo de sistema imperialista que ha existido, pero a su vez estos imperios terminan cayendo, porque siempre existe una reorganización de fuerzas que ejercen resistencias. Desde la caída de la Unión Soviética, el imperio de las élites financieras europeas y estadounidenses han tenido el poder absoluto en el mundo y casi nunca son nombradas en los medios de comunicación, ya que son de su propiedad. Sin embargo, los distintos presidentes, o más bien gerentes del imperialismo, se han encargado de liderar los gobiernos de Estados Unidos e incluso de Europa, siempre gobernando en función de los intereses del verdadero poder oculto en las sombras. Estas élites, que desde el surgimiento del paradigma liberal vienen acumulando enorme poder y riqueza, son dueñas de gigantescos fondos de inversión, bancos, corporaciones de todo tipo, transnacionales, farmacéuticas, fábrica de armas y un largo etcétera. Por eso mismo es muy importante entender que la disputa mundial es entre estas dinastías y algunos estados nacionales que se niegan a ceder su soberanía, entre los que destacan Rusia, China e Irán, por su gran poderío militar y en el caso de China también económico. Por supuesto que a nivel latinoamericano hace décadas que países como Nicaragua, Cuba y Venezuela vienen resistiendo de una manera admirable los continuos embates de estas élites. Un factor determinante para lograr resistir y defender la soberanía es el militar, pero es necesaria una reformulación y refundación del verdadero propósito del uniforme. O sea, o se defienden los intereses de sus pueblos o el de las oligarquías alineadas con las élites. Países como Nicaragua o Venezuela, entre otros, han logrado un cambio de mentalidad en sus fuerzas armadas y este ha sido el gran obstáculo junto con sus pueblos para que el poder de las dinastías occidentales no ingrese. Lamentablemente, en gran parte de Latinoamérica, la Escuela de las Américas ha ejercido una gran influencia sobre las Fuerzas Armadas y continúan con un formato de protección de intereses de las oligarquías y no de sus pueblos, que no paran de reclamar mayor justicia y distribución de la riqueza. Continuando con este análisis, las élites saben muy bien cuáles son las debilidades del ser humano, en qué consiste el poder y cómo se logra acumular. Por eso mismo, la mejor estrategia para evitar la mínima resistencia es la división entre países y los medios de comunicación a través de la manipulación y la inyección de odio son una herramienta infalible. Pero, ¿qué pasa si de todas maneras comienzan focos de resistencia y en lugares extremadamente importantes, como por ejemplo en la OPEP Plus, o sea los países exportadores de petróleo más Rusia? Señoras y señores, quiero preguntarles específicamente una pregunta que me pregunté a Vladimir Putin hace un año. ¿Estás usando energía como un arma? Es una pregunta que le denigó, pero hay personas en Washington y en la Cámara de la Cámara que ahora están mirando los cortes que la OPEP Plus está haciendo y están diciendo que esto es un movimiento agresivo de la OPEP. Y están muy, muy curiosos para entender por qué esta organización que se llama un cartel está moviendo contra los Estados Unidos y Europa. Y, señor secretario general, para seguir con eso, cuando hablé a vosotros hace un par de meses, vos dijiste que tenías una política de la puerta abierta a los políticos europeos. ¿Han ellos entrado esa puerta? ¿Estás teniendo esas conversaciones con ellos? Pero, yo tengo que decirles, hay una gran narrativa que viene de la OPEP, como decís, una banda de hermanos, pero, como decís, un cartel está intentando mantener al mundo a la OPEP, justo como Vladimir Putin ha hecho cuando se trata de las precios de energía. Gracias, John. La pregunta, que me he hecho el placer de responder a Hadi con una respuesta grande, no una gran respuesta. Me muere dónde está el acto de la obrisa. Period. Como ven, la unión hace la fuerza y como vengo afirmando hace un buen tiempo, el conflicto entre Rusia y Ucrania no se trata de un conflicto convencional. Al mostrar músculo, Rusia se afianza su liderazgo militar y, sobre todo, la firme decisión de mostrarle a las élites europeas que el nuevo orden que se está conformando no le va a dar prioridad a la especulación financiera, sino en lo que es verdaderamente esencial para el ser humano, por ejemplo, recursos naturales como el gas y el petróleo, recursos que Rusia tiene de sobra y a Europa le faltan. Además, el mostrar músculo sirve para que el resto de países hartos del sometimiento empiecen a alinearse detrás del que muestra coraje y que los que parecían aliados incondicionales de Occidente ya no lo sean tanto. Usted, como Reuters, no ha hecho un trabajo adecuado. Usted habló sobre Rusia haciendo esto y eso. Y, en realidad, el día en que su historia salió, nadie de Rusia habló conmigo, ni nadie de Rusia habló conmigo. Usted repitó eso, nuevamente, con otra historia de una historia priori a eso, que Saudi y Rusia están conmigo conmigo con un precio de 100 dólares. Eso no es verdad. Y yo he gastado 20 minutos de uno de sus compañeros respetados de la Perú en Dubái explicando a ella, o en realidad 25 minutos, y eso es por eso que no vamos a Saudi Arabia para el target de precios. Y eso, 25 minutos, fue en Bain, y yo realmente no me gusta eso. Y si tienes una pregunta, directa a otros, pero no a mí. No estoy hablando con Reuters, hasta que respetas la fuente, que es el ministro de energía en nombre del gobierno de Saudi. ¿Vos qué pensás? ¿Podrá Latinoamérica insertarse en el nuevo mundo multipolar como un bloque unido? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.